Un amplio operativo que se está realizando en Palpalá tiene que ver con la búsqueda de dos menores que han desaparecido. Esto tiene que ver con el caso de Yara y también de Gabriela. Vemos cómo se están desarrollando las tareas investigativas. Hay efectivos policiales que se han distribuido en distintos sectores. Estuvo hasta hace instantes el comisario general Guillermo Corro, jefe de la policía de la provincia. Vamos a ver si podemos hablar con el padre de Yara, que se encuentra en el lugar, el señor Ruedas, para que nos pueda brindar algún tipo de información. Estos momentos bastante tensos que están viviendo. Buenos días, señor. Perdón que lo muestemos. Todos los amigos traen la multivisión. Bueno, es una situación bastante difícil, ¿no? El hecho ya de no contar con Yara. ¿Qué novedades tienen ustedes? ¿Qué han sabido desde el momento de su desaparición? No, y hasta el momento no tenemos nada. Todo es hipótesis, nomás que la vieron por acá, que la vieron por allá. Pero no, seguimos en la búsqueda. Seguimos rastrillando, andando por un lado, por otro. Bueno, recién hoy se hizo esto, lo que es este... ¿cómo se llama? Este tipo de modalidad, porque ustedes desde hace tiempo pedían una mayor amplitud y mayor cobertura de rastrillaje por parte del policía de la provincia de Jujuy. Es que esto lo hubiesen hecho el jueves o el viernes. El miércoles desapareció mi hija. El jueves desaparece otra chica. Y recién el lunes hacen este operativo. ¿Por qué no lo hicieron el viernes o el sábado? ¿Qué respuesta pudo dialogar con el jefe de policía? ¿El comisario general Guillermo Corro le dijo algo al respecto? Sí tuvimos contacto, pero no te sabré decir qué comisario es, qué pide el otro. Ustedes podríamos repasar la situación. ¿Cómo desapareció Yara de su casa? ¿Cómo desapareció Yara? Un segundito. Un segundito, sabemos que hay mucho nerviosismo, Javier. Están hablando por teléfono el padre. Situación que es bastante preocupante, Yara. Habría salido a comprar, en ese momento desapareció. Inmediatamente los padres salieron a buscarlas y en ese momento se produjo un hecho, como todos, la preocupación. Sí, perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo fueron los sucesos de la desaparición de Yara? Ella estaba en casa con su hermana menor, de 12 años. Mi hija tiene 16 Yara. Bueno, a las 7, 7 y 5 de la tarde, recibió un mensaje, a la cual agarró y le dijo a su hermanita, ya vuelvo, voy hasta la colectora, hasta el puente, hasta el tanque, a entregar un trabajo, a comprar algo, no sé, y cuando vuelva te compro algo, le dijo. Y en la mochila cargó la carpeta, el celular y la billetera, nada más. ¿En cuanto a la bicicleta, se encontró la bicicleta Yara? No, no se encontró nada, eso es lo que llama más la atención. Es como si se le hubiese tragado la tierra porque no hay indicio de nada. Muy amable, gracias, señor. Bueno, vemos el testimonio, vamos a ver si podemos hablar con alguien que conoce mucho de este sector, Mariano Cardoso, que es el presidente del centro vecinal, que más de una oportunidad tuvimos con él. Bueno, Mariano, te molestamos un minutito, a ver si podemos llevar un minutito, vamos a esperarlo. En más de una oportunidad denunciaba hechos de inseguridad, hechos que tienen que ver con la situación que se está viviendo en algunos sectores. También debemos decir, Javier Arbis, que hay otros vecinalistas de otros sectores, del barrio Paso de Chama. Bueno, esto ha generado mucha conmoción, mucha preocupación. Vemos también que hay presentes autoridades del gobierno de la provincia de Cujuy. A ver si podemos dialogar con el comisario general Guillermo Tejereyna, secretario de Seguridad de la provincia de Cujuy. Lo molestamos, comisario, estamos en vivo a través de la movilización. ¿Cómo va a ser el trabajo dispuesto en Palpara? Bueno, como ha visto, está toda la fuerza policial desplegada, todos los cuerpos, el cuerpo CEOP, acá va a llegar caballería, el comando efectivo de la dirección de investigaciones, en sus diferentes divisiones. Y bueno, se va a efectuar un rastrilleo, y fundamentalmente se va a investigar todo lo que está inserto dentro del expediente, se está observando las líneas telefónicas. Bueno, el trabajo es arduo. Por último, ya lo diría de esta situación, ¿maneja algún tipo de hipótesis? Y por el momento nosotros no podemos vertir ninguna hipótesis, todavía no podemos. Estamos trabajando desde el momento en que se dio participación a la policía, con la asistencia desde el ministerio a la familia, hemos creado un enlace entre la familia y el ministerio, una oficial que se está poniendo en contacto a cada rato con la familia, recogiendo información, llevándole tranquilidad, así que estamos trabajando todos en esto, ¿no? Muy amable, gracias por su tiempo. Muy amable a usted. Bueno, esta es la situación que se presenta en Palpalá, dos desapariciones, Javier Barri en menos de 24 horas, el caso de Yara, que viene lo decía el padre, el hecho de haber salido, no tener conocimiento, posteriormente el caso de Gabriela, que por estas horas también la familia está por llegar, así que nos quedamos unos minutos más y después volvemos, porque hay un amplio operativo que se va a realizar el departamento de Palpalá, para poder encontrar a estas menores, que hasta el momento no hay novedades de ellas. ¿Se sabe las edades? ¿Las podés confirmar? Habitualmente los mismos padres, a pesar de que sean menores, en conjunción con la policía, hacen circular los rostros, las fotos de las menores, para que puedan ser identificadas y rápidamente, dado a conocer al 911. En este caso, ¿qué edades tienen las chicas? Exactamente. El caso de Yara tiene 16 años, el caso de Gabriela tiene 24. Lo curioso es la modalidad de Javier, por lo cual acá hay muchas hipótesis en Palpalá, y esto tiene que ver que ambas salían en sus casas, habían recibido un mensaje, una de las versiones de las que habían ido a su negocio, posteriormente el padre nos acaba de decir que iba hasta el tanque, a entregar el tanque, y para la gente que no conoce, es un tanque sin cuento ubicado sobre el barrio San José, donde aparentemente se habría encontrado con alguien de ahí en más, no se tuvo conocimiento. El caso de Gabriela, que es el barrio Santa Bárbara, en la misma situación habría salido, pero bueno, por estas horas, esto es lo que se está presentando el departamento de Palpalá. Esto tuvo que ver, Javier, y ya quiero culminar con esto, porque no habían comenzado con los rastecillajes pertinentes. Ayer se hicieron presentes en la unidad regional número 8, donde reclamaban presencia policial y ya habían puesto de aviso que los propios vecinos invitaban a la Comunidad General de Palpalá a realizar los recorridos, y esto generó la respuesta del gobierno de la provincia a través de la central de policía para poder calmar esta situación. Creo que esto va a tener para el rato, lamentablemente. No hay indicios claros de lo que pudo haber sucedido. Nosotros manejamos información que podría haber aparecido lo que es la bicicleta de Yara, porque ya salió en esta unidad. Bueno, hay muchas hipótesis, mucha situación. Nos quedamos un minuto más porque vamos a recopilar más testimonios ayer. Gracias, Javier. Nos encontramos. Hasta luego. 8 de la mañana, 33 minutos en todo el país.